Al compañero de Oaxaca de la Costa, de Unión Campesina Indígena Autónoma de Río Grande. Y enseguida pues tenemos ya aquí a los compañeros de Guerrero, Costa Región Amusga, Pueblo Amusgo, Radio Ñondá de Xochitlahuaca. Y les pedimos que digan sus nombres por favor y de toda la representación. Y empiezan por favor. Adelante. Gracias. Nuestra palabra. Ahora, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de lucha aquí presentes, reciban saludos cordiales. Para nosotros es un honor estar aquí y encontrarnos con ustedes. Nuestro corazón se hace grande por el gusto de estar aquí presentes. Con gente como ustedes, gente que no se vende ni se rinde ante los ataques del mal gobierno y los ricos. Gente que a diario está sembrando la resistencia y la rebeldía en sus comunidades. Queremos desde aquí felicitar a nuestros hermanos y hermanas zapatistas que hace unos días festejaron los 10 años de nacimiento de los caracoles. Para nosotros, ustedes, compas, son un ejemplo de que sí es posible construir otra forma de relacionarnos, de organizarnos, en donde lo más importante es el respeto a la vida, a la naturaleza, a la dignidad de las personas y no el dinero. También van nuestros saludos combativos y solidarios para las mujeres y hombres que integran el ejército zapatista de liberación nacional, corazón rebelde de esta nación. En nuestra memoria viva queda el ejemplo de lucha y resistencia de nuestro hermano mayor, Juan Chávez Alonso, seguiremos caminando con él en la lucha. Gracias. 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 Esa capitalista ha tratado de acabar con nuestras culturas, con nuestros territorios, con nuestras formas de vida y pensamiento. Con este propósito han prohibido hablar en nuestra lengua y entonces buscan dividirnos, nos ponen como enemigo a nuestro pueblo hermano, porque tienen miedo de que sigamos organizados para luchar y resistir. Queremos desde este espacio denunciar ante todos ustedes que el mal gobierno perredista del Estado de Guerrero, encabezado por el cacique Ángel Eladio Aguirre Rivero, se está aprovechando de la pobreza de la gente con programas asistencialistas, está dividiendo y enfrentando a las comunidades para facilitar la entrada de las empresas mineras, los proyectos hidroeléctricos y turísticos. Actualmente, en Guerrero sigue la guerra sucia en contra de las y los defensores de los bosques, estudiantes, líderes sociales y sindicalistas, los cuales son encarcelados, desaparecidos, torturados y asesinados con total impunidad. El programa Guerrero Seguro, en realidad, sólo ha servido para seguir militarizando y hostigando al pueblo de Guerrero, y con ello, la inseguridad, el crimen organizado y la violencia han crecido más. Denunciamos públicamente que el gobierno de Ángel Aguirre está llevando a cabo el despojo de nuestro río San Pedro, para beneficiar a los caciques, comerciantes y empresarios de Ometepec, su ciudad natal. Para nosotros, el río es fuente de vida para los pueblos Nazave, Nangüenomda y los afro-mexicanos de la costa chica de Guerrero. El gobierno, con promesas de obras y servicios públicos, ha negociado la toma de agua con la comunidad de San Pedro Cuitlapa, sin consulta previa e informada de todos los pueblos que habitamos a la orilla del río, ni el estudio del impacto ambiental con esas acciones, el mismo gobierno viola las leyes de este país y los convenios internacionales. Con esta situación, se comprueba una vez más que no importa el partido en el poder, la política de los de arriba es el mismo, solo defienden los intereses de los ricos. Por eso, nuestra única esperanza es la organización del pueblo. Hermanos, hermanas, compañeras y compañeros, venimos aquí a encontrarnos y a escucharnos para sumar fuerza y seguir adelante, más unidos, caminando más juntos hacia la libertad de nuestros pueblos. Pensamos que sí es posible. Nosotros estamos convencidos de que el mundo puede ser un lugar mejor para todas y todos, que el mundo puede ser un lugar mejor para todos los pueblos. El de seguir firmes día tras día en la lucha en contra de las injusticias, la represión, la explotación, la corrupción, el desprecio hacia nosotros. Es la lucha a muerte en contra del sistema, porque esto no tiene descanso, porque lo que se intenta construir es un peligro para aquellos que ya tienen un mundo hecho a su medida, un mundo hecho para satisfacer sus deseos y sus intereses a costa del pueblo trabajador. Quizás nosotros no llegaremos a ese día, pero dejaremos nuestros esfuerzos sembrados en las conciencias de nuevas generaciones, que lucharán por el mismo camino hasta completar la jornada. Sigamos defendiendo la tierra, sigamos hablando nuestras lenguas, sigamos sembrando el maíz, sigamos nombrando a nuestras propias autoridades, sigamos platicando a nuestros hijos e hijas nuestra historia. La palabra del pueblo es clara, rebelde y verdadera. Presos políticos, libertad, nunca más un México sin nosotras y nosotros. Radio Ñondá, la palabra del agua. Cidesi, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, agosto del 2013. Gracias, compañeras. Les pedimos a los compañeros del Crack PC y PCP de Guerrero que puedan...